Bueno, cambiamos de tema, otro tema también muy importante, los biocombustibles, Martín. Bueno, comenzó hoy en la Cámara de Diputados el debate en el marco de la Comisión de Energía y Combustibles de la nueva ley de biocombustibles, que es impulsada por el oficialismo y que tiene algunos puntos que no han caído bien, podríamos decir en general, en el sector de los biocombustibles, solo aparentemente hay algunos puntos que benefician al sector de los biocombustibles derivados de la caña de azúcar, pero el resto de los actores de ese sector no han quedado conformes con esta ley que se está impulsando desde el oficialismo, que si bien mantiene los cortes de bioetanol y de biodiesel para los combustibles, hay alguna modificación en las alícuotas y además le da cierta discrecionalidad a la Secretaría de Energía. Los actores de la cadena de los biocombustibles están pidiendo que haya una prórroga de la ley actual para que se pueda debatir con claridad una ley que realmente sea un paraguas que defienda esta industria tan importante en el interior del país. Hoy estuvieron allí diputados nacionales exponiendo y también empresarios y otros actores de esta cadena de los biocombustibles, entre ellos el presidente de Bio4, que pidió la prórroga de la ley, que además dijo que la ley que se está impulsando no beneficia en nada al sector y además le dijo a los diputados que no actúen a contramano del mundo. La triste situación actual de la provincia de Neuquén, donde un conflicto sindical genera la restricción de la operación de Vaca Muerta, destacamos la ventaja de los biocombustibles que se generan en 54 plantas a partir de diversas materias primas dispersas en 10 provincias, garantizando la sostenibilidad del sistema. El proyecto en cuestión está lejos del espíritu de la ley 26.093. La imprevisibilidad, el alto grado de discrecionalidad en manos del ente regulador generan una inseguridad jurídica que hace inviables nuevas inversiones. Si hoy fuera ese día del año 2011, donde los 28 socios decidimos invertir en nuestra ciudad, no habría Bio4. Es un momento de quiebre para la industria de los biocombustibles, donde se define si habrá nuevas inversiones. Si castigamos a quienes más invirtieron, es una clara señal y sabemos cómo termina. Y así seguiremos preguntándonos por qué no vienen más inversiones a la Argentina. Confiamos desde la industria en que el Congreso no avalará una suba de emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción del empleo y el no agregado de valor para el maíz. Confiamos que no iremos a contramano del mundo. Bueno, claramente, Vanín, allí lo mencionaba el presidente de Bio4. Este sector, el de los biocombustibles, es una industria. Podríamos decir que es nuestra YPF instalada en el interior del país, en las provincias donde no hay petróleo. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de San Luis, la provincia de Tucumán. Aprovechamos nuestros recursos, los industrializamos, generamos agregado de valor, puestos de trabajo y además contribuemos con el ambiente, que es lo que mencionaba allí el presidente de Bio4. Este tema puntual, biocombustibles, usted no lo va a ver en los canales de la ciudad de Buenos Aires y este tema no se va a debatir, porque claro, es una industria la de los biocombustibles que no toca los intereses de la ciudad de Buenos Aires, ni el área metropolitana de Buenos Aires, ni gran parte de la provincia de Buenos Aires. Por eso este tema no se discute, pero es de suma importancia que se le preste atención, como tantos otros temas a los cuales hay que prestarle atención y que nos dejan a las provincias en una situación de inequidad total frente a lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro, que imponen la agenda allá de temas, cuando en realidad la realidad y lo que vivimos acá es otra.